El Consejo Nacional de Universidades, mejor conocido como CNU, fue despojado de un 56% de su partida presupuestaria para 2024, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público analizados por Confidencial. La reducción del presupuesto del CNU supuestamente obedece a un intento de cumplir con la promesa de educación universitaria gratuita hecha por la dictadura de Nicaragua en 2023. Sin embargo, solamente cuatro de las cinco nuevas universidades que creó la dictadura a partir de la confiscación de otras almas mater recibirá una subvención y dos de ellas obtendrán menos del monto que recibían en los campus anteriores. El CNU ha sido el brazo represor de la dictadura en las universidades y pasó de tener un presupuesto de 866 millones de Córdobas en 2023 a operar con solamente 384 millones en 2024. La Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, que agrupa a estudiantes de cuatro universidades canceladas, no fue incluida entre las universidades que recibirán fondos del 6% constitucional, a pesar de que la rectoría de esa casa de estudios es administrada por fanáticos orteguistas y en su campus se celebran las efemérides sandinistas. La dictadura afirmó que la gratitud vendría en 2024 gracias al crecimiento económico de Nicaragua. Sin embargo, el 6% constitucional para la educación universitaria, que incluye la partida para el CNU y la asignación para todas las universidades, solamente creció un 27%, al pasar de 6.315 millones de Córdobas en 2023 a 8.028 millones de Córdobas en 2024. Lee más sobre la reducción del presupuesto del CNU y las asignaciones para las universidades creadas por la dictadura en nuestro sitio web confidencial.digital.